Este hotel de Florida se encuentra a 6 minutos en coche del centro de convenciones de Miami Beach y ofrece un restaurante, estudios con cocina completamente equipada y conexión wifi gratuita. Los estudios de Low Clean 5 Studios incluyen cocina con microondas, nevera, set de café y televisión de pantalla plana. El establecimiento alberga el Papand Zixia Restaurante, que sirve pizza y pasta, y cuenta con servicio completo de bar. El hotel está a menos de 6 minutos en coche del Museo de Arte Basi del Centro Comercial Lincoln Road Mall y a 3,8 kilómetros del campo de golf de Miami Beach. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!